Este miércoles se realizó en el Centro Cultural Sofía Hot la presentación de la programación oficial 2014 de lo que será la 46ª versión del tradicional evento Semanas Musicales en Frutillar, donde se dio a conocer las novedades que traerá este encuentro. Las festas de conciertos parten el 27 de enero y finalizan el 5 de febrero próximo. El ciclo musical traerá consigo a más de 500 músicos provenientes de países como Corea del Sur, Alemania, México, España, Chile, entre otros. La sorpresa de este año será la Orquesta Andina de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la cual trae un novedoso número de música latinoamericana. Están aquí en la testera Gabriel Venega, que es nuestro director secretario de la corporación, la directora Fernanda Cusher y nuestro gran colaborador por más de cuántos años, de 40 años. No hablemos de tiempo. Jorge Cepeda. Para nosotros es una alegría tremenda presentar esta temporada, porque tenemos grandes cambios. Estamos viviendo la época de los cambios. Y nuestro público, a través de encuestas que le hacemos, nos ha demostrado que también quiere cambio. Se realizarán conciertos de mediodía a las 12 horas, con un valor de 7.000 pesos la entrada, y conciertos despertinos a partir de las 20.15, que tendrán un valor entre 10.000 y 12.000 pesos, dependiendo del evento. La tarifa para estudiantes será de 3.000 pesos. Además, se realizarán conciertos de extensión en diversas zonas de la región durante el periodo del evento. Nosotros invitamos a todas las personas que asistan a las semanas musicales, porque son todos conciertos de muy buen nivel. Hay conciertos de solista, hay conciertos de cámara, hay siete conciertos sinfónicos, hay conciertos nuevos, conciertos de percusión, hay estrenos de obras que no se han tocado nunca, ni en Chile, ni en Latinoamérica. Hay solistas internacionales de mucho renombre. Para otro tipo de consultas e informaciones sobre horarios y programas, puede dirigirse a la página web www.semanasmusicales.cl Y para realizar reservas, puede llamar al número 9801-1507 o enviar un correo electrónico a reservas.semanasmusicales.cl